Hola, hola, que tal, buenos días, buenos días, son las diez, diez de la mañana con treinta y seis minutos, estamos transmitiendo desde el Meritito, Luvianos, miren, el fondo, nuestra hermosísima sierra, la sierra de de Nanchititla, Luvianos, ubicado a este, al pie de esta hermosa sierra, allá vemos, rumbo al sur, la sierra, y aquí enfrente, tenemos la escuela de Nanchititla, primaria, Adolfo López Mateos, aquí en Luvianos, esta es la avenida Jorge Jiménez Cantú, eh, avenida Jorge Jiménez Cantú, que corre de, de la entrada de la Miguel Hidalgo, hacia el sur, a pegar con la expo ganadera, las instalaciones de la expo ganadera aquí en Luvianos, esta es la Jorge Jiménez Cantú, aquí estamos, bueno, estamos aquí, ¿saben por qué? porque apenas inauguraron este negocio, hamburguesas, el azteca, venden hamburguesas, burritos, alitas, ensaladas, desayunos, nuggets, híjole, bastantes, eh, comidas, comida rápida, que, que se trae de Estados Unidos, porque muchos de nosotros hemos ido a Estados Unidos, y, y, y bueno, uno de nuestros trabajos allá es trabajar en la cocina, es el caso de aquí del compañerito, el azteca, que en Estados Unidos, eh, pues, trabajó en la cocina, y le permitió regresar, regresar a su pueblo, y poner su propio negocio. Aquí en Luvianos, aquí en Luvianos, miren, está preparando aquí, unas hamburguesas de pollo, una de, de res, miren, le está poniendo las cebollitas, cebollitas, miren, el tocino, órale, miren, tocino, esta es una especialidad de la casa, esta, con huevo, huevo, queso americano, tus cebollitas, y aquí tienen las, papas francesas, y aquí tiene, él las, compra las papas enteras, las lava bien, las condimenta, le pone su, ¿qué le pones compañerito? sal, pimienta, sal y pimienta, y ajo, a estas papitas, a la francesa, al estilo mexicano, y acá está preparando estas, ¿cuántos años estuviste trabajando en la cocina en Estados Unidos, compañerito? diez, diez años, fíjense, si no vas a ver hacer unas hamburguesas, vecinos, compañeros, aquí, del municipio de Luvianos, los invitamos, para que hagan, hagan sus pedidos, a este número, aquí está, pedidos al setenta y dos, veinticinco, once, cero, nueve, setenta y uno, hagan sus pedidos, porque ahorita solamente atienden para llevar, para llevar, porque ya lo saben, por contingencia, los invitamos, para que vengan, a consumir, miren cómo queda esa hamburguesa, híjole, híjole, miren, para que tengan una idea, miren, 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 ahí está, esto es aquí en Luvianos, si consten, no vayan a pensar que es en Estados Unidos, o en algún restaurante ahí de Austin, de, de la Unión Americana, no señores, es aquí en Luvianos, y esto es lo que se aprendió, en su, en su andar, por la Unión Americana, el compañerito, el Azteca, y bueno, qué bueno que vino a, a poner su negocio aquí en Luvianos, y bueno, los luvianenses, y vecinos de esta, región, los invitamos, para que vengan a hacer el gasto, porque hay que apoyar, la economía local, compañeros, este, este no es un Kentucky, no es un Burguetín, no es un, un McDonald's, este es un comercio, de una persona, que tiene iniciativa, que es un emprendedor, y hay que apoyarlos, para que, salgan adelante, con su proyecto, con su comercio, y eso permita, pues que, que ellos puedan sobrevivir, y además ahorita, por lo de la pandemia, compañeros, por lo de la pandemia, es muy importante, muy importante, que, que apoyemos a, a nuestros comerciantes, eh, hay que consumir aquí en lo local, para que no quiebren los comercios, eh, muy limpio, el, el comercio, aquí vemos, miren, preparando la salsita, la cápsula, echándolas ahí en su bolsita, porque son para llevar, bien limpio todo, aquí vemos las mesas, miren, que ahorita, no pueden consumirse aquí, todo es para llevar, pero, bueno, para que ustedes tengan una idea, este negocio, está ubicado, frente, frente a la escuela, primaria, Adolfo López Mateos, aquí en Lubianos, exactamente bien enfrente, bien enfrente, está este negocio, de comida rápida, americana, eh, que se puso, aquí en Lubianos, así es que la invitación, para que vengan, vengan a consumir, las alitas, las hamburguesas, de pollo, de carne de res, este, que más tienes, compañerito, pollo, carne de res, aguadiana, chuleta ahumada, la chuleta ahumada, como la preparas, o como la sirves, ya viene ahumada, y esa la haces, en hamburguesa, o en pan, en hamburguesa, o un desayuno, con tapa rallada, con huevo, desayunos, lo que te pidan, huevos al gusto, huevos al gusto, chorizo, a tomón, lo que guste, órale, pues ya lo, jugos, bien limpiecito, todo miren, ordenados, la invitación, ya, les dimos el número, lo vamos a, volver a dar, este es el número, para pedidos, y los llevan a domicilio, compañerito, si, a domicilio, tienen entrega, a domicilio, entrega a domicilio, pedidos, al setenta y dos, veinticinco, once, cero nueve, setenta y uno, órale, desayunos, y, por supuesto, comida rápida, estilo americano, aquí en Lubianos, hamburguesas, burritos, salitas, ensaladas, desayunos al gusto, las nuggets, muy sabrosas las nuggets, órale, bueno, esta es una transmisión en vivo, para, para fortalecer, ofrecer el comercio local, aquí apoyando al compañerito, el azteca, aquí en Lubianos, gracias, compartan, compartan, los invito para que compartan, y apoyemos, la economía local, hay que apoyar a nuestros comerciantes, hay que apoyar a nuestros emprendedores, que, bueno, regresan de Estados Unidos, regresan con la intención, no andar haciendo males, sino, más bien, poner su propio negocio, para salir adelante, hay que apoyarlos, los invito a compartir esta publicación, para fortalecer, el comercio local, gracias, que tengan bonito día, saludos a la Unión Americana, y compañeros de la Unión Americana, díganles a, a sus familiares, que pueden consumir hamburguesas, de lo que ustedes comen mucho allá, que yo creo que ya a ustedes les enfada, pero a nosotros acá, pues, este, nos gusta, eh, órale, recomiendenla, por favor, gracias, bonito día, que Dios los bendiga, y que les dé mucha salud, porque teniendo salud, de lo demás, nosotros nos encargamos, hamburguesas, hamburguesas, el Azteca, aquí en Lubianos.